El Bimbo Que está cociendo sensación Con esa melodía que te va derecho al corazón Bailando cantarás Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile del ritmo mágico Verás que fácil es bailar con vos Siguiendo sus compás tú llegarás así Na-la-la, 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 Yeah-Ya-Ya Escucha la música Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo Estamos haciendo sensación Con esa melodía que te va derecho al corazón Verás que fácil es bailar bimbo Y para siempre en tu recuerdo quedará La la la, 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 la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 ¡El bimbo!